Me gusta Me gusta Por las canciones del divertido Ay, me gusta pensar en los besos que te di, en lo que te daré Me gusta enviarte mensajes de texto de amor para ti Ay, me gusta, me gusta, me gusta, me gusta, me gusta estar contigo Estar contigo, vivir contigo, dormir contigo, bailar contigo Y me gusta, me gusta, me gusta, llevarte a la vida y vivir contigo Las canciones de mi pueblo, son las canciones del divertido Oh, 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 oh ¡Esta cosa! Esto es para Para las cervezas del mundo ¡Aquí va! ¡Esta cosa! ¡Saboralo! ¡Disfrútalo! ¡Eh! Música Pa' mi gente Pa' mi pueblo Este bambamu está bien hecho Bien hecho Y me fascina con el parecido Acerca mis fallecidos salen de la vida Acerca y cosquilla con el casa en la cama Grito que te amo que por ti no es la vida Quiero todo para mí Que suspiro y que respiro por ti Que me faltas como el agua para vivir Ay me gusta, me gusta, me gusta, me gusta, me gusta, me gusta, me gusta estar contigo Salir contigo, vivir contigo, dormir contigo, bailar contigo Y me gusta, me gusta, me gusta, me gusta, llevarte la vida y bailar contigo Las canciones de tonito o las canciones de divertido Ay me gusta pensar en los besos que te di, en lo que te daré Me gusta enviarte mensajes de texto de amor para ti Ay me gusta, me gusta, me gusta, me gusta, me gusta, me gusta, me gusta andar contigo Salir contigo, vivir contigo, dormir contigo, soñar contigo Y me gusta, me gusta, me gusta, me gusta, llevarte la vida y bailar contigo Las canciones de mi pueblo Ay, me gusta, me gusta, me gusta, me gusta, me gusta, me gusta andar contigo Maribelita Vivir contigo Acuérdate de aquello Vivir contigo, soñar contigo Y me gusta, me gusta, me gusta, me gusta, llevarte la vida y mirar contigo Como me gusta Las canciones de mi pueblo O las canciones del misterio Esa cosa You got it Aprieta 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 El yo, el pago de hoy Con la manita, con, 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 con la manita